En la vida hay cosas que se niegan completamente a desaparecer Por un lado está la traición de Olímpica de decir esta vaina Desde septiembre se siente que viene diciembre Y por otro lado cuando será el día que desaparezca la changua Respeto, respeto a las personas que les gusta la changua Pero quien en su sano juicio se harta una changua por Dios En fin, resulta que está un sábado por ahí cambiando canales Y como es costumbre estaban pasando la red Y yo dije uy quieto esta cosa ya lleva 13 años al aire y nada que se acaba Por lo que pensé en todas esas producciones colombianas que duraron años en la televisión Y se sintieron ridículamente eternas Por lo que en este video hablaré de las producciones colombianas Que ya llevan su tiempito en la televisión Y aquellas que duraron años en irse Antes de seguir con el video quiero hablarles del canal de un amigo llamado Hiperconexión que está arrancando en Youtube Se deja ser top si la verdad es que me gusta mucho su contenido Si les va a ese estilo sería genial que se den una vuelta por su canal Y le den una oportunidad No siendo más vaya por un tutti frutti de avena En serio si ese sabor si existió Les presento las producciones más eternas y duraderas de la televisión colombiana ¡Comencemos! Tenemos una nueva clave para ganar un Daewo Tico 0 kilómetros 20 pasajes a Cartagena en Aerorepública Y 20 bonos de 200 mil pesos en mercancía de Sephir Vea a Padres e Hijos Esa es la clave Reúna las claves que aparecen diariamente en Padres e Hijos Y llene los cuatro cuestionarios publicados en la revista Elenco Y el diario El Espacio los días jueves Envíelos a Colombiana de Televisión O deposítelos en las oficinas del diario El Tiempo en todo el país ¿Cómo no voy a empezar con la serie más innecesariamente larga de este país? Padres e Hijos Padres e Hijos es un caso muy particular Ya que increíblemente este seriado televisivo Duró 16 años al aire Y la increíble suma de más de 3600 capítulos Algo bonito que tiene esta producción Es que al ser una producción algo ya antigüita Y también muy larga Fue la cuna de muchos de los actores ya icónicos de la televisión colombiana En Padres e Hijos debutaron bastantes actores jóvenes Que hoy en día ya son unas grandes celebridades Además que la pelona de Luis Eduardo Motoa En cada temporada era más notoria Pareciera que lo único que iba a tener final En realidad no era Padres e Hijos Sino el cabello del Carlos Alberto La primera vez que estuvo Padres e Hijos en la televisión colombiana Fue por allá en 1993 en el canal A Hasta 1997 Después en 1998 pasaría a manos de canal 1 Hasta 1999 Durando tan solo un año en este canal Porque cuando RCN y Caracol se volvieron canales privados Muchas programadoras de aquel entonces Entrarían en una crisis financiera horrible Por lo que canal 1 en 1999 Le vendió la telenovela a Caracol Y con gusto aceptaron producir Padres e Hijos hasta el 2009 Siendo una producción eterna No por nada tiene 3600 capítulos Miren estoy seguro que por lo menos Parte de los capítulos de Padres e Hijos son los medias O por lo menos de la época de canal A Les apuesto un petaco de águila A que hay los medias de Padres e Hijos Algo así resuperficial que me di cuenta de la producción Es que en su intro del 2004 Hay una publicidad descarada Por parte de Jugo Tank Y las galletas Club Social Realmente no sé si es un intro o un comercial Pero bueno En últimas esta producción fue parte de la infancia De muchos de ustedes Ya que seguramente lo veían a la hora del almuerzo Y en últimas Era un programa familiar y con valores Para Vio No Mal Ya era un programa con el que se contaba ver A la hora del almuerzo Padres e Hijos Señoras y Señores Padres e Hijos El programa investigativo Séptimo Día Cumplió 20 años Dos décadas Con cerca de mil programas emitidos Y más de mil quinientas historias contadas El director y presentador Manuel Teodoro Respondió las preguntas Que muchos televidentes se hacen Continuamos este top con Séptimo Día Cultura colombiana Ver un domingo séptimo día Y ver alguna historia morbosa Y altamente llamativa A modo de chisme Séptimo Día lleva al aire Técnicamente 21 años Técnicamente Porque el programa en sí Consta de dos etapas La primera etapa Corresponde de 1996 Al 2000 Donde por una cantidad enorme de demandas Hacia los periodistas Manuel Teodoro Y Adriana Vargas Por parte de las personas Que denunciaban en las historias Tuvieron que cerrar el programa La historia que generó más problemas Yo diría que la historia que más problemas nos generaron Fue en el año 97, 98 Que fue la denuncia contra el cirujano plástico José Arley López Quien tomó muy mal la denuncia contra él Y al tomarlo mal su reacción fue violenta Con amenazas y con demandas Y con toda clase de iniciativas para tratar de rescatar Su buen nombre Pero un buen nombre se adquiere haciendo cosas buenas Por ese motivo el programa en su primera emisión Duró tan solo cuatro años Pero para el caso de Jesús Debemos imaginarlo todavía hablando a media lengua Tomando traguitos de tetero Y con un taco de billar que es dos veces su estatura María del Pilar Ortiz se encontró de carambola Con el pequeño genio del billar Y esta es la historia Hasta los dos años de edad El pequeño Jesús David Reyes No se cansaba de mirar a su papá dar clases de billar Su pasión por el billar El mismo deporte del que su papá es instructor universitario Salió a flote ¿Qué es lo que más te gusta del billar? Banda previa ¿Entendieron? Si no, banda previa es una de las jugadas más conocidas del billar Es comprensible que este niño juegue mejor de lo que habla ¿Y tú cuantos años tienes? ¿Y tú? Yo no sé Yo no sé por qué estas cosas solo pasan en Colombia O sea, este peladito literalmente sabe jugar más billar que hablar Es que lo criollo literalmente se tiene en la sangre ¿O qué? El programa fue revivido en el año 2007 Nuevamente con el periodista Manuel Teodoro Y la periodista Silvia Corzo Hasta el 2011 De ahí permanentemente estaría María Lucía Fernández Este programa ha durado bastante tiempo al aire Tiene alrededor de 1800 capítulos Incluso pueden llegar a ser más Sin dudas, este programa en sí llegó para quedarse Y no es por nada Pero creo que este es uno de los formatos de televisión Que aún funcionan hoy en día Ya que cada día hay historias periodísticas nuevas Y pues a la gente le gusta el chismecito Así que... Séptimo día señores Séptimo día ¡Suéltame! Tendremos que investigarlo Día a día Este programa también es un ícono en Colombia Y no necesariamente Bueno, la verdad ¿Quién en su sano juicio mira día a día en estos tiempos? Día a día es un programa matutino tipo magazine Que ha estado desde el 2001 hasta la actualidad O sea, unos 23 años En este programa han pasado un sinfín de celebridades Que youtubers, actores de doblaje, tal cual El programa en sí no es la gran cosa Pues que hay chismes, consejos, entretenimiento Y lo que en verdad es interesante son los sucesos Que no están planeados Como este en la que una bailarina recreativa se desmaya Y la Carolina Cruz toteada de la risa Miren, miren ¡Ay, qué belleza! Divino ese show, ese espectáculo Abbiador, ven para acá Cuéntanos un poquito ¡Ay, cuidado! ¡Ay! Dios mío Algo le pasó ¡Ay, algo le pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Pasó algo a ella Ayuda ¿Estás bien? Alguien que nos ayude Vamos a... Miren, miren Está ahí que se caja en la risa Mal O sea, yo mal Muy mal Me veo en el video la cara Yo miro mi cara Además de que quedé en shock Me dio como una risa nerviosa Y la verdad es que yo pensé En ese instante Que era parte del show Que ellos estaban presentando ¡Qué va! ¡Pura mierda! O cuando Aurelio Chiveroni Se puso de chistosón O mejor dicho Un pasado El programa se suspendió un tiempo En 2020 Por aquello del COVID-19 Pero volvió a mediados del 2021 Francamente Un programa que nunca Pero nunca me interesó Incluso Creo que preferiría Muy buenos días Si es que eso tiene algo de bueno Pero en fin Con ustedes Día a día Creo que a estas alturas Tal cual es tan viejo Que muchos de ustedes Ni recordarán Que tal cual Tenía una comadre Mariposa Usuarios Los suscriptores Son usuarios Agrupados bajo el régimen De propiedad horizontal Como en los conjuntos Residenciales Y condominios Y en centros comerciales Y similares Tal cual lleva el aire Alrededor de 20 años En la televisión colombiana Y realmente A pesar de que Muchos les da igual Su existencia Tal cual Ha sido de los segmentos Televisivos Más duraderos De la televisión colombiana Hoy en día Los canales siguen transmitiéndolo Su creador Pacho H Es el encargado De darle la voz Durante toda su existencia En el año 2005 El programa Ganó un premio De periodismo Por mejor caricatura Premio nacional de periodismo Categoría caricatura El ganador es Francisco Hernández Pacho H El boletín del consumidor Es un premio Es un premio Es un premio La caricatura En televisión Sobre un personaje Que le pone El punto Sobre las ideas A quienes quieren burlarse De los derechos Del consumidor Denuncia Y sentido crítico Fueron los criterios Esgrimidos Por el jurado Para otorgar ese premio A Pacho H Por su personaje Tal cual Tal cual A usted también Lo mencionaron Felicitaciones Uy ¿Quiere decir algo? Ya Si Bueno Dígalo Que muchísimas gracias Al círculo de periodistas De Bogotá Por el más importante Reconocimiento Al trabajo que hacemos Con Pacho H Y que a través De este programa El boletín del consumidor Podemos mostrar Gracias a la confianza Que ha depositado En nosotros El director y fundador De este espacio Y de la confederación De consumidores Doctor Ariel Armel Y con quien compartimos Este reconocimiento También queremos decir Que el resultado De este trabajo Ha sido posible Gracias a la colaboración De un grupo Muy especial De personas Que aportan Su conocimiento Su experiencia Y su compromiso Permanente Dedicados a trabajar Con nosotros Por el respeto La paz Y la tolerancia Que tanta falta Nos hacen Y gracias a los televidentes Por aguantarnos Tal cual Estamos hablando Del premio Gil El reconocimiento Y todo eso Pero ¿Cómo nació El show De las estrellas? Nace El 24 de mayo De 1969 Año 69 69 Por eso te fascina Tanto ese número Aplaudimos esta noche Aquí en el show De las estrellas Al grupo argentino Los enanitos verdes En 1969 Es decir Hace 55 años Se emitió Por primera vez El show De las estrellas Uno de los programas Más longevos De la televisión Colombiana Conocido por El eterno Jorge Varón El rival Más directo Del padre El minuto De Dios Longevamente Hablando ¿No? Por este programa Han pasado Un sinnúmero De artistas Unos mejores Que otros Eso sí A lo largo De la vida De este show Muchas cadenas De televisión Han recibido Este programa La primera vez Fue en 1969 En Canal Nacional Después pasó A manos De Cadena 2 Después a Cadena 1 Canal 1 Y Caracol Internacional También recientemente RCN Desde el 2017 Ha asumido La transmisión De los eventos Del programa Hoy en día Jorge Varón Tiene 76 años Y tiene un récord Guinness Como el presentador De programas musicales De televisión Con mayor trayectoria Del mundo Por sus más de 50 años De carrera En su programa El show de las estrellas La verdad Hablaría mucho más De Jorge Varón Y su influencia En la televisión Pero realmente Quiero dedicarle Un video entero A este hombre Así que Los dejo Con un Entusiasmo Sábados Felices Sé que ya hablé En su momento De Sábados Felices Pero bueno En un video Sobre programas eternos De la televisión Imposible No hablar De Sábados Felices En 1972 Sábados Felices Se estrenó En las pantallas De Cadena 2 54 años Que tiene ya Este programa Que francamente Ya es un hueso No es divertido No es entretenido Su elenco Más llamativo Y representativo O están con Diosito O están despedidos Tirándose la madre Entre ellos mismos Está bien Trataré de ver Algo actual De Sábados Felices A ver Que tal está Quien quita Quien quita Bueno Y el señor ¿A qué se dedica? Yo A ver La verdad Yo soy bailarín Aprobado Uy de verdad Ese gesto Me parece máximo Y máximo es máximo Y su maleta A ver mi señora Lo que pasa Es que me la robaron Si me entiende Y lo único Que me quedó Fue esto Vea La única camisa Y el único pantalón No voy a decir nada Sin dudas Este es un programa El cual estoy muy de acuerdo Que se termine ya Realmente el programa Aún sigue al aire Es porque el programa Tiene un récord Guinness De lo contrario Conociendo como Escaracol Ya le habría dado de baja Hace mucho tiempo Pero bueno Sábados felices O Sábados Tristes Antes de dar el primer puesto Daré unas menciones Honoríficas Que sí o sí Pues Deben estar ¿Por qué no? Estamos presentando La red Caracol Nos mueve la vida La red Lo sé Lo sé Me prometí a mí mismo Que no hablaría de la red Pero bueno Es que esta grosería De programa Increíblemente Tiene ya casi Trece años De emisión Así es Trece benditos años Tiene Este programa Se ha encargado De sepultar La memoria Y el espacio Donde alguna vez Daban los Simpsons Realmente es increíble Que un programa Como estos Dure tanto O peor aún Es increíble Que haya gente Que lo vea Pero bueno Ni modo Igual tiene el mérito Si es que a eso Se le puede llamar mérito De tener más de Diez años De emisión Así que Simplemente Increíble Mi amor ¡Atención! Ridícula ¡Atención, país! ¡Mueran con la casa De Gina Calderón! ¡Ay! ¡Ay! Elif Es su única razón Para vivir Yo voy a hacer Que te sientas mejor Mamita Tú quédate aquí ¿Está bien? Está bien Y para protegerla Deberá alejarse De ella ¡Mamita! Elif Muy pronto Caracol Esta niña mamerta En un lapso De tres años Dio mucho De que hablar En Colombia Ya que un 25 de julio Del 2016 Las tardes De Caracol Y toda Colombia Conoció A Elif La novela turca Más eterna De la televisión Colombiana Pero bueno En realidad No duró tanto Parecería que Duró cinco años Pero no Fue poco menos El último episodio De Elif Se emitió El viernes 6 de marzo Del 2020 O sea Casi tres años Finalizando De una vez Por todas La producción Extranjera Con más tiempo Al aire En Colombia Con un total De 1150 capítulos Curiosamente De acuerdo Con la registraduría Nacional Del estado civil Desde el 2016 Más de mil Niñas en Colombia Han sido registradas Con el nombre De Elif Simplemente Una locura En alguna ocasión El estudio De televisión Desde donde Se transmitía Estaba ocupado Y hubo que improvisar La cruz Un obrero Cortó dos ramas De árbol Y las amarró Con un alambre Pero como En el travesaño Horizontal Uno de los brazos Era más grueso Que el otro El lado más pesado Se fue inclinando Hasta tomar La forma actual Y para impedir Que siguiera haciéndolo Se le puso un clavo Efectivamente El finalista De este video Es el padre Diego Jaramillo Ese señor Que promociona El azúcar Manuelita Quien refina El mejor azúcar Del país Tiene el segmento Televisivo Más antiguo De la televisión Colombiana Con 69 años De existencia De hecho Solo tiene unos Cuantos meses De diferencia Con los inicios De la televisión Colombiana Que fue hace ya 70 años El 10 de enero De 1955 La televisión Colombiana Recibió el segmento El minuto de Dios Un espacio Donde en un inicio El padre Rafael García Herrero Brindaba al televidente Una oración Y palabras Hacia Dios Pero cuando falleció El padre Su lugar fue tomado Por el padre Diego Jaramillo La persona La persona Que al pasar De los años No cambia Absolutamente Nada A lo largo De los años Uno hasta pensaría Que nació viejo Son más de 17 mil Segmentos Que se han emitido En la televisión Los cuales seguramente Están perdidos En su gran mayoría Hoy en día El padre Tiene 92 años Y sigue con esa energía Noble Y sensata Con la que se ha caracterizado Todo este tiempo Y en grandes décadas La vida se va terminando Y he asistido A tantos funerales He celebrado La Eucaristía Por tantos difuntos Recuerdo por ejemplo Todos mis compañeros De seminario Todos mis profesores Para comenzar Por los más viejos Todos murieron ya Y recuerdo Que uno de mis profesores Decía Que cuando uno está Ya de edad Mira a la derecha O mira a la izquierda Y solo ve cruces De manera que Eso es lo que yo A veces veo Entonces de mis compañeros De los que se ordenaron Conmigo Cuando yo me ordené El año que me ordené Etcétera Veo cruces Espero que les haya gustado Este video Si ese fue el caso Regálenme su like Activen la campanita Suscríbanse Si quieren ver algo En próximos videos Comenten Comenten Y comenten Si ustedes creen Que mi trabajo Merece ser remunerado Dejaré aquí Mi número de Neki Y David Plata Para que ustedes Puedan contribuir A que yo siga creando Este tipo de contenido Realmente me ha sido Difícil subir videos Últimamente Ya que he regresado A la universidad Así que No sé Que vaya a pasar A futuro Pero trataré De subir videos Más seguido Ya iremos viendo Con el pasar De los días Así que No siento más Me despido No sin antes decir Estas sabias palabras Dios mío En tus manos Colocamos este día Que ya pasó Y la noche Que llega Síganme A mis redes sociales Tingo Instagram Y TikTok Soy Eseoso Bogotano Y nos vemos En la próxima Buenas noches Eseo Bogotano